Autoridades del buen gobierno sandirista y la Universidad Huracán realizaron la inauguración del segundo semestre académico del año 2022 con mucha alegría, donde se ratifica que Huracán es una universidad pública que tiene la misión de seguir profesionalizando a la juventud en la Costa Caribe con recursos del 6% que ha recibido desde su fundación. Un momento para darles la bienvenida a las y los estudiantes de la modalidad regular turno nocturno que van a estar acompañados por cada uno y cada una de las docentes que van a formar parte de esta organización en este segundo semestre. Digo que es de mucha alegría porque todos los semestres nosotros esperamos avanzar con cada uno de los planes de estudio de manera sistemática, con una promoción limpia, es decir, que cada uno de ustedes pueda aprobar todas las asignaturas que han inscrito en el sistema de registro. Y hoy materializamos a través de la matrícula de cada uno de ustedes ese proceso de iniciar este segundo semestre. Y gracias a nuestro buen gobierno que persigue nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, dándole la bienvenida en este segundo semestre a todos los estudiantes de este recinto universitario Huracán, el cual también debemos de hacer extensivo a todas y cada uno de los recintos universitarios de la costa caribe nicaragüense, en Huracán, en Rosita, en Bonanza, en Prinzapolque, en Guadalala, donde está Huracán, ahí está la familia universitaria, ahí está nuestro buen gobierno restituyendo este derecho a la educación gratuita y de calidad. Hoy estamos reafirmando el compromiso con los estudiantes para seguir apoyándolo en su formación académica y desde el movimiento estudiantil para darle siempre el acompañamiento en todas las actividades deportivas, académicas y culturales que en esta universidad realizamos. De igual forma, le anunciamos que a partir del 27 de este mes va a ser la segunda jornada de donación voluntaria de sangre en este recinto y al igual compartirle sobre el festival que nosotros tenemos el próximo 13 de agosto acá en Ciuna con la participación de universidades nacionales y de nuestras extensiones. José Gard Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.